¡Ey amigos! ¿Cómo van? ¡Bienvenidos a un nuevo videoblog! Espero que estén muy bien y que la vida les esté sonriendo. Para hacer este video me puse a pensar un poquito en las cosas que a todos los adolescentes nos gustan. Claro, estar en la compu, jugar al fútbol, ¿no? Oye. No, no, pero me animé a ser un poquito más específico, más profundo en esto. Y elegí los estudios. A todos nos gusta estudiar, ¿no? ¡Naaa! A los adolescentes nos cuesta mucho estudiar. Pero algo que nos cuesta mucho, obviamente, es que si vamos a la mañana a la escuela, levantarse temprano es muy, muy complicado. Además, a veces la cara nos delata que no dormimos nada o que estamos destrozados. Bueno chicos, como les decía, la actividad... Mirá, el horario de entrada era 7 y media. Eso está establecido ya. Pero... Pero nada, vaya a sentarse y haga las cosas. Estos pibes que se quedan durmiendo esta tarde. Pero eso es lo peor. Vos llegás cansado. Te obligaron a ir a la escuela y llegás y el profesor te dice... Tarde, viejo, tarde. No, no. Pero bueno, seguís, te vas, te acomodás en el lugar donde te tenés que acomodar. Pero como fuiste con sueño a la escuela, te acostás un rato y te dormís. Flaco, flaco, adorminando tu casa. Pero encima, después de toda esta aventura de que llegás a la escuela, no solo está tu profesor, sino que también tus compañeros. Que quieren hacerte una bromita y sacarte una fotito para el Facebook. Se durmió, se durmió, se durmió. Se durmió, se durmió. Lo voy a despertar y yo le salgo la foto. Te ha probado. Llegaste de la escuela. Tu viejo te dijo... Bueno, hijo, vestite que nos vamos a la exposición de autos. Vas corriendo, ni siquiera lo pensás. La exposición de autos dura bastante. Te quedas como hasta las 11 de la noche. Te comes dos huevos fritos y te vas a dormir. Pero al otro día... Vas a la escuela y el profesor te hace acordar que había tarea. El tiempo entre el que el profesor vaya de su lugar hasta tu mesa, será una carrera contra el tiempo. Chicos, ahora voy. Vas a buscar la tarea, la dejan en su bando, si así la corregimos. ¡Eh, güey, pasame la tarea, dale! ¡Aquí te sale! Se ve en segundo, ¿no? Que se ve en el revento. ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Me hades no detrás? Toma. Esto no era ¿Cómo que esto no era? Fajón Te matás haciendo la tarea para que el profesor llegue y te diga Esto no era ¿Conocen la palabra chamuyo? Mandarle fruta Por ejemplo, si yo quisiera explicar qué es esto Mandarle fruta sería algo así Bueno, sí, esto es un... Es una caja de madera Que contiene tanza Que emite un sonido Un sonido que penetra toda oreja Creo que ya se entendió Medina, usted estuvo ausente Pase a dar la lección ¿Todo bien? Sí, todo bien Igual tampoco me interesa mucho Quiero que me hables de lo que Romeo y Julieta El libro significó para la época, ¿no? La novela se trata de dos familias Bueno, sabemos que eran enemigas las familias Y había dos jóvenes Una mujer, el otro balón Y ellas se gustaban No, a primera vista, vamos a ver a primera vista Y Julieta iba a caminar por el bosque Y pierde un zapato Un zapato de cristal Blanco, hermoso, precioso de cristal Y de repente es la parte que yo me asombré mucho Porque se cuenta con siete enanitos Que le dan una manzana Una manzana dorada Que lo lleva al país de las maravillas Y lamentablemente... No, para hablar como... No, a estudiar Pero bueno, esas cosas siempre pasan Es que en esta época donde somos adolescentes Convivimos con redes sociales Y aplicaciones que están continuamente Luchando contra la escuela, el estudio A lo largo de la vida vemos gente Que se preparó, que estudió Y que le fue bien Y de pronto me decís Claro, el ingeniero, el abogado y todo eso Pero a mi parecer no tiene que ver solo con eso Tiene que ver con ir hacia lo que a uno le gusta Prepararse, ser conscientes Que si nos preparamos para hacer las cosas con excelencia Nuestra vida va hacia el éxito Y obviamente abriéndole el corazón a Dios Que es el que siempre nos da la capacidad Oh si, voy a estudiar ahora Ya saben, pueden suscribirse a nuestro canal Para más y más y más y más y más Pero compartanlo con sus amigos Vamos, seamos buena onda Para poder meterle más pila al estudio Obviamente que si te gustó Les podés dar me gusta al video Y seguirnos en las redes sociales Como Facebook, Twitter o Google Plus Les mando un saludo muy grande Y espero que sigan muy bien Gracias por vernos Un abrazo muy grande Y no se olviden de sonreír Es que en esta época Está bien claro eso Porque la constitución de la escuela Dice siete y media para entrar Dice siete y media para entrar